Hey que tal bros, bienvenidos una vez más a Sky Phone, mi nombre es Fernando y en esta ocasión analizaremos uno de los teléfonos por los que más me han preguntado en el canal. Estamos hablando del Huawei P30 Lite, esta gran opción por parte de Huawei dentro de la gama media y el cual es el único integrante de la familia P30 que nos hacía falta tener aquí en el canal. Y si aún no has visto los reviews de sus hermanos mayores P30 y P30 Pro, te invito a que lo hagas, aquí arriba te dejaré las etiquetas para que vayas directo a esos videos. Ahora si sin más, vayamos a ver que tiene que ofrecernos esta gran propuesta por parte de Huawei, comenzamos. Comencemos hablando de las dimensiones en este P30 Lite, las cuales son 15.3 centímetros de altura, 7.2 centímetros de ancho y un grosor de solamente 7.4 milímetros. Todo esto terminado en cristal y metal, dándonos 159 gramos en peso, los cuales se sienten muy bien a la mano. Y por la parte trasera en este P30 Lite nos vamos a encontrar con una tapa en cristal la cual se siente y se ve muy bien. Más en este color que a mi parecer es el más bonito, que es un degradado de azul a morado. Por la parte de abajo tenemos el logo de Huawei y en la parte superior del medio el sensor para la huella digital, que más adelante veremos qué tal funciona. Además del triple sensor para la cámara y el flash LED. En este caso este diseño es el típico de la familia P30, pero que a mi parecer es de los más bonitos hoy en día. Por la parte de la derecha nos vamos a encontrar con el botón para encender y apagar el teléfono, además del botón para bajar y subir volumen, los cuales se sienten muy bien, se sienten firmes y tienen buen recorrido. Por la parte de arriba nos vamos a encontrar con un micrófono, además de la ranura para la nano SIM y en este caso también ampliación por medio de tarjeta micro SD. En el lateral izquierdo no nos vamos a encontrar con absolutamente nada. Y por la parte de abajo vamos a contar con la entrada 3.5 para audífonos, además de la entrada tipo C para la carga de este equipo, un micrófono y el altavoz que más adelante en el apartado multimedia veremos qué tal se desempeña en este P30 Lite. En la parte trasera contamos con una huella digital, en este caso no la tiene en la pantalla como si lo tiene en el P30 y P30 Pro, pero de esta manera tenemos un mejor resultado ya que desbloquea de manera más rápida y tenemos menos fallos que incluso en sus hermanos de gama superior. Y por su parte el desbloqueo por medio de reconocimiento facial se comporta de igual manera rápida, pero como ya sabemos tiende a fallar en malas condiciones de luz, pero para eso tenemos la huella que en mi caso la ocupo un 70% de las veces. Y una vez desbloqueado nuestro P30 Lite, veamos qué es lo que tiene internamente. Nos vamos a encontrar el típico procesador de gama media por parte de Huawei, el cual es el Kirin 710 de 8 núcleos que corren hasta 2.2 GHz. Acompañando a este procesador contamos con 4 GB en memoria RAM y de memoria interna 128 GB, que como ya vimos es expandible por medio de tarjeta micro SD. En este caso vamos a contar con un rendimiento bueno, pero yo hubiera esperado sinceramente algo mejor, un mejor procesador o una mejor GPU, ya que por este precio vamos a tener mejores alternativas en este aspecto. De cualquier manera aquí pueden ver algunas tomas de videojuegos y también de algunas aplicaciones de la vida diaria, para que puedan ver qué tal se desenvuelve este P30 Lite, que como ya mencioné no es un mal rendimiento, pero si nos hubiesen podido otorgar una mejor experiencia en este caso. Y para poder disfrutar de todo el contenido multimedia en este P30 Lite, contamos con un panel IPS el cual es de 6.15 pulgadas, que tiene una resolución 1080+, es decir 1080 x 2312 píxeles, dejándonos 415 píxeles por pulgada. Por lo cual en el apartado de la pantalla contamos con una buena experiencia, acompañada de un solo altavoz, el cual suena bien pero no tan alto, y para eso aquí están las pruebas. Vea una batalla, no conseguí niñera. ¡Hija! Ahora hablemos del apartado fotográfico en este P30 Lite, en donde en la parte trasera nos encontramos con tres sensores, el primero es de 24 megapíxeles focal 1.8, el segundo es de 8 megapíxeles ultra gran angular, y el tercer sensor es de 2 megapíxeles focal 2.4, el cual nos va a servir para medir la profundidad. Y para poderle sacar provecho a estos tres lentes en la parte trasera, contamos en la interfaz con distintos modos tanto de fotografía como de video, e incluso un modo profesional en donde vamos a poder mover todos los parámetros de la fotografía, para de esta manera tener un resultado a nuestro gusto. Y si vamos a ver directamente el resultado que nos brindan las cámaras en este Huawei P30 Lite, podemos decir que tenemos un buen resultado, en este caso tenemos un buen nivel de detalle, una buena interpretación de color, en lo que sí quizá puede mejorar un poco es en el control de HDR. Así que aquí van viendo algunas imágenes, para que ustedes mismos puedan ver el desempeño de las cámaras en este P30 Lite. ¡Suscríbete al canal! En el apartado del video vamos a poder grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo, y vamos a contar con estabilización, pero en este caso va a ser electrónica, la cual se comporta de una buena manera, así que aquí pueden ver algunos resultados. Y para la cámara de las selfies, es decir, la cámara frontal, contamos con un sensor de 32 megapíxeles, focal 2.0, capaz de grabar a 1080 cuadros por segundo, y en este caso tenemos una muy buena cámara frontal. Y para poderle sacar el mayor rendimiento a nuestro P30 Lite, vamos a contar con una batería de 3340 miliamperios, los cuales se pueden cargar mediante carga rápida, y esta batería nos da una jornada por completo sin mayor problema. Y llegados al final de este video, podemos decir que este P30 Lite es una buena opción a tener en cuenta, si lo que estás buscando es tener un teléfono de la serie P30 de Huawei, y quizá no te puedes permitir el comprarte un P30 Pro o un P30 Leica. Aunque eso sí, este teléfono tiene algunos fallos, como bien puede ser la cámara en la fotografía nocturna, en el video, y entre otras cositas que puede mejorar. Por lo cual quizá podemos encontrar mejores alternativas por este precio, como bien puede ser un Xiaomi Note 8 Pro, o incluso el nuevo lanzamiento, el P40 Lite, el cual se presentó y al no traer las aplicaciones nativas de Google, está a un precio muy tentador. Y recuerda que si te gustó el video, no olvides dejar like, además de compartir y de suscribirte, porque esto apenas inicia. Mi nombre es Fernando, estás en Skyphone, hasta la próxima.